Música Esta es la de las finales de Kedamín, esta es Kiyepur Música 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 Como te dicen, el empleo de la gente, maestro del gante, la gente está como un gante car, entonces esta a mi parte de otro gante, porque si te quer un gante car, si te quate un gante, siente el gante de otro gante, todo el gante están surcapado, hay muy grande gente nos decía, no, no, qué声, ¿qué les has visto? Ayer les voy a ver, como ellos los descubren, esto es lo que es lo que , y 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